Ojito, porque vuelven los rumores que dices tú, pero ¿cómo es posible si acabamos de tener un Nintendo Direct? Pero bueno, son rumores que encima están contrastados, muchos de ellos, otros no, ¿vale? Entonces hay un poco de todo. Es curioso porque, como digo, acabamos de tener un Nintendo Direct abismal y sabemos que Nintendo nos prepara un 2022 de Aupa. Pero también sabemos que todavía quedan muchas sorpresas por dar. Y espérate, porque están empezando a salir de la luz algunas de esas sorpresas que, como digo, en estos casos parecen cobrar bastante, bastante veracidad. Os cuento un poquito más. Visita eneva.com o descárgate su app y consigue tus juegos con hasta un 70% de descuento. Disponible para toda España y Latinoamérica. Recuerda, tus juegos preferidos más baratos en Eneva. Link en la descripción. Muy buenas a todos, sotaneros. Bienvenidos aquí a Puerta al Sótano. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bienvenidos a un vídeo en el que vamos a hablar del futuro de Nintendo una vez más. Un futuro que, como sabéis, ahora mismo, pues, brilla. Brilla muy fuerte. Brilla mucho ahora mismo el futuro de Nintendo. ¿Sabéis cuál es el panorama, no? Tenemos un 2022 que probablemente vaya a ser el mejor año de la historia de Nintendo. Ojo, que no estoy diciendo Nintendo Switch. Te digo el mejor año de la historia de Nintendo. Porque está siendo abismal lo que vamos a tener este 2022. Ya sabemos todo lo que está por salir. Todo lo que vemos en el 3. Que si Mario... En el Nintendo Direct, perdón. Que si Mario Strikers. Que si Leaf a Leaf. Que si Splatoon 3. Que si... Bueno, yo qué sé, ¿vale? Mogollón de juegos. Mogollón de novedades. Mogollón de fechas para juegos ya anunciados. Más todo lo que queda por determinar. Como Zelda Breath of the Wild 2. Más Bayonetta 3. Más yo qué sé, ¿vale? Pues todo lo que está ahí. Todo. Que es muchísimo. Como bien sabéis. Que si Advance Wars. Que si... En fin. Mario Plus Rabbids 2. Sparks of Hope. Son muchísimos los juegos que están por anunciar. Y aún así. Pues como bien llegamos a esa Nintendo Direct. De hace unas semanas. En el que decíamos. Mira, pues si... Lo que tiene que hacer Nintendo es dar fechas. ¿Cómo va a anunciar juegos? Y te anuncian un Mario Strikers. Y te anuncian un Leaf a Leaf. Y te anuncian un Modern 1 y Modern 2. Para Nintendo Switch Online. Y te anuncian esto. Y te anuncian lo otro. Y te anuncian aquello. Y te anuncian lo otro. Dices tú. Pero vamos a ver, Nintendo. Con todo lo que tienes anunciado. Y sigues dando juegos. Dices. Bueno, pues esto es una tendencia que tiene Nintendo. Siendo este 2022. De petar la industria del videojuego. Y vaciar nuestras carteras. Como bien he dicho, ¿no? Bueno. Sabemos que en el E3. Nintendo se guarda otros cuantos ases bajo la manga. ¿Cuáles son esos? Bueno, pues sabemos que Zelda Breath of the Wild 2. Y sabemos que Bayonetta 3. Sabemos que probablemente Mario Plus Rabbids. Y bueno, pues algún otro título que esté por ahí. Que falte por dar fecha. Pero básicamente esto es lo que la gente espera. Que veamos algo de Zelda. Veamos algo de Bayonetta. Y quizá alguna sorpresa. ¿Y cuál podría ser esas sorpresas? O pues bueno, pues ahí es donde vienen las cositas que se están rumoreando. Y que algunos insiders se están comentando. Y esa es la cosita. Más, además, ahora podemos tener en el tintero la posibilidad de que Metroid Prime 4 aparezca en el E3. Sí, de que Metroid Prime 4 aparezca en el E3. Debido a lo que ha pasado recientemente. Que si no te has enterado, ¿dónde vives? Básicamente el estudio responsable, Retro Studios, ha cambiado su banner y ha publicado lo que es la primera imagen oficial de Metroid Prime 4. Pero, ojo, ojo, ¿vale? Entonces como que eso ha reavivado un poquito la luz de la esperanza de que en el E3 podamos ver las primeras imágenes de Metroid Prime 4. Aunque sea un simple teaser y aunque le queden dos años de esa, no lo sé, ¿vale? Pero aunque le queden dos años, pues oye, que no. Pero, como digo, esto no es todo, ¿vale? El caso es que, pues obviamente siempre hay insiders que están comunicando información o gente que está investigando y se da cuenta de ciertas cositas. Y voy a ir con una cosa muy básica primero, que es Detective Pikachu. Y es que Detective Pikachu, sabéis que hace, pues, dos años, creo una cosa así, se anunció su secuela. Pero, ojo, se anunció, no se mostró nada. Ningún trailer, ningún teaser, ni nada. Simplemente se mencionó, creo que fue además en un Pokémon Direct, esto es un Pokémon Presence. Se habló de que un Detective Pikachu 2 estaba en desarrollo. Detective Pikachu, el videojuego, ¿vale? No la película, el videojuego. Que sabéis que hubo una primera entrega para Nintendo 3DS, luego salió la película y luego supuestamente iba a haber una, perdón, una segunda película. Pero que se canceló por motivos que desconozco. No sé si hay desentendimientos o yo qué sé, ¿vale? Pero, se anunció la secuela del videojuego. Se anunció para Nintendo Switch que íbamos a tener un Detective Pikachu 2. Y desde entonces, nadie volvió a decir nada. No sabemos qué pasa con Detective Pikachu 2. No sabemos si se ha cancelado igual que la película, no sabemos y tal. Pero el caso es que hay gente que ha encontrado diferente información dentro de Critters Inc, de Critters INC, que es uno de los responsables dentro de los desarrollos y de la franquicia Pokémon. Y efectivamente parece ser que siguen trabajando y tienen planeado para anunciar este año Detective Pikachu 2. Y esto, como digo, no es rumor o filtración, sino que es un hecho. Entonces, sí, Detective Pikachu 2 sigue en desarrollo y muy probablemente se va a anunciar este mismo año. Así que puede ser otra de las cositas que veamos durante este 3. Ahí está Detective Pikachu. Así que, bueno, esto lo dejamos como aparte porque el resto ya son un poquito más rumores. Aunque ya veremos como digo que tienen bastante sentido y bastante importancia. Bueno, Emily Rogers. Creo que todo el mundo conoce a Emily Rogers. Yo la conocí, recuerdo, de cara al E3 de 2017, si no recuerdo mal. Básicamente porque filtró varios juegos y entre ellos estaba, me acuerdo, Mario Plus Rabbids, Kingdom Battle. Y a mí me llamó la atención porque dije, vamos a ver, un juego en el que va a juntar a Mario con los Rabbids. Y va a ser un juego de estrategia con armas de fuego, con pistolas y tal. Dije, esto tiene que ser verdad porque no creo que haya nadie que fume tanta mierda por ahí como para inventarse algo así. Así que esto tiene que ser verdad. Entonces me llamó la atención y me quedé ya con el nombre de la muchacha. Me quedé con el tema de que era Insider y todos estos rollos. Y efectivamente se anunció Mario Plus Rabbids, como bien sabéis. Como bien sabéis, pues allí estuvo Mario Plus Rabbids. Y desde entonces, pues bueno, Emily Rogers, pues es verdad que yo la he visto cada vez mencionarse más. Pero es verdad que hay veces que se columpia a nivel Dios y veces que sí que acierta. ¿Qué es lo que está diciendo ahora Emily Rogers? Dos cositas y las dos son importantes. Una me cuadra mucho, la otra también me cuadra mucho. Entonces las voy a dar, bajo mi punto de vista, les voy a dar el sello de Nostradamus, ¿vale? De creer que es completamente cierto lo que está diciendo. Y además porque ya lo comenté yo hace poquito. Lo comenté yo hace poquito y dices tú, joder, es que a mí me cuadra esto, yo lo estoy tal. Y luego hay un Insider que dice esto, otro y dices tú, pues sí, me cuadra. Ahora, Fire Emblem. Fire Emblem, Fire Emblem, una franquicia que como ya sabéis, pues últimamente ha cobrado muchísima popularidad. Que desde que arrancó, terminó de arrancar, porque no despegaba la saga, pero terminó de arrancar en Nintendo 3DS con Fire Emblem Awakening, con un auténtico jugazo. Desde entonces la popularidad de la franquicia se ha disparado muchísimo en Occidente. Y la producción de los títulos también. Que es que desde Fire Emblem Awakening, que si Fire Emblem Fates, que si Fire Emblem Echoes, que si Fire Emblem Three Houses, que si Fire Emblem Warriors. Vamos, que la franquicia Fire Emblem no tiene nada que ver con lo que era hace unos años. Que es que el ratio de tiempo con el que sale cada uno de estos juegos es cada vez menor. Y ahí tenemos el último, Fire Emblem Three Houses, y el reciente anuncio de Fire Emblem Three Houses. Ese Warriors 2 que va a venir un poquito a contarnos y expandir la historia de Three Houses, pero con mecánicas Musou. Mucha gente cuando se anunció efectivamente Three Houses en el Nintendo Direct, este mismo Musou, dijo, joer, yo prefiero un Fire Emblem normal. Y claro, ahí está la cosa. Este título está desarrollado por Omega Force, Koei Tecmo, básicamente. Es decir, no lo está desarrollando Intelligent Systems. Por lo tanto, la existencia de este juego, y ya lo dije en su momento, no resta que Intelligent Systems, es más, ya te digo yo que sí, esté trabajando efectivamente en un Fire Emblem, en su propio Fire Emblem. Seguro que es así, que esté trabajando en su propio Fire Emblem. Es decir, esto no tienes por qué decir, joder, hubiese preferido un Fire Emblem, porque el Fire Emblem va a llegar y esto también lo tienes. Es decir, no sé, es como si te ponen dos platos de patatas y hubieses dicho, joder, si yo solo quería un plato de patatas. No, no, tienes dos, hijoputa, disfrútalos, ¿no? Básicamente. Pues esa es un poco la cosa, ¿vale? Es un poco la cosa. Según Emily Rogers, Intelligent Systems efectivamente está trabajando en un Fire Emblem, en un nuevo Fire Emblem que hubiese mejorado su producción audiovisual y sería un juego con un avance técnico respecto a Three Houses, lo cual no me extrañaría ni me parece complicado porque Three Houses es de los juegos más flojos a nivel técnico del catálogo de Nintendo Switch y a pesar de eso, de los mejores del catálogo de Nintendo Switch, lo cual una vez más demuestra que los gráficos importan un bledo cuando lo que tienes entre manos es un puto juegazo. Así que bueno, pues ahí está. Y que efectivamente pues Intelligent Systems lo tendría prácticamente listo y que se podría mostrar efectivamente durante el periodo del E3, en el próximo Nintendo Direct, durante el E3. Ahí se mostraría el Fire Emblem y muy seguramente tendría fecha para este mismo año 2022, lo cual es muy puto loco. Es muy puto loco y dices tú, ¿y cuándo coño lo sitúas? Si no hay hueco para todo lo que sale este año. Bueno, según Emily Rogers, este título estaría ubicado en octubre. Y ojo, porque cuando habla de octubre, aquí es donde enlazamos con otras cositas. Ya es donde Emily Rogers enlaza directamente con Bayonetta 3. Que Bayonetta 3, pues no necesita mucho que decir. Todos sabemos que Bayonetta 3 está en el horizonte, sabemos que va a salir este año, que lo ha confirmado Nintendo, y lo ha confirmado el propio Hideki Kamiya, ¿vale? O sea, la propia Platinum Games, lo han confirmado. Entonces, sabemos que va a salir este año, lo único que nos falta es saber la fecha. Pero ahí es donde dice Emily Rogers que efectivamente Bayonetta sale en octubre. Yo ya lo dije, ¿eh? Ojo, ojo. Yo dije Bayonetta en octubre... Bueno, dije Xenoblade Chronicles 3 en septiembre, Bayonetta 3 en octubre, Zelda vs. The Wild 2 en noviembre. Esa es mi apuesta para los últimos tres meses. Pero es que ahora, a octubre, se le suma Fire Emblem. Porque Nintendo consideraría que efectivamente Bayonetta no puede levantar un mes entero. Por muy buen título que sea y por mucho que lo esperemos algunos, en cuanto a ventas, popularidad y ser un juego relevante así, a ojos del mundo, pues como que no. Como que no. Entonces, Fire Emblem y Bayonetta saldrán el mismo mes. Por lo tanto, el cierre de Nintendo... El cierre de Nintendo, ¿vale? El cierre es que es ridículo pensarlo. Tú piensa que el cierre de año de Nintendo va a ser desde septiembre, ¿vale? Tú imagínate que estás en septiembre y te sale... Porque claro, es que bueno... Es que es ridículo. Septiembre, Xenoblade Chronicles 3. Octubre, Fire Emblem. Octubre, Bayonetta 3. Noviembre, Zelda vs. The Wild 2. ¡Pum! Y eso con el resto del año que tenemos. Y probablemente no sea todo. Probablemente sea parte de lo que tenga Nintendo. Claro, es que esto sería lo que fuese a pasar según Emily Rogers. Que tendríamos un Fire Emblem nuevo que se anunciaría durante el E3. Que hay posibilidades, aunque no lo cree, de que se retrase a 2023, pero que piensa que no. Que el juego está muy avanzado y que Intelligent Systems lo tiene casi listo. Que llevaría tres años en desarrollo. Y sería un nuevo título con, como ya he dicho, mejoras audiovisuales. Por lo tanto, el título llegaría este mismo año y se posicionaría en octubre como fecha de salida. Junto a Bayonetta 3 para tener un mes un poquito más potentorro por parte de Nintendo. Y luego, pues el resto tendríamos ahí Zelda y Xenoblade. Y un fin de año para Nintendo que sería abismalmente acojonante. Ese es el panorama que tenemos. Así que bueno, pues ahí está. Esa es la información que tenía que traeros hoy acerca de Bayonetta. Según esto saldrá en octubre. Yo ya dije que salía en octubre. Que yo estaba convencido de que iba a salir en octubre. Di la fecha y dije octubre, sale en octubre. Bayonetta sale en octubre. Bueno, pues esto coincide, así que me quedo con eso. Fire Emblem, que como ya dije, pues efectivamente seguro que Intelligent Systems estaba trabajando en un nuevo Fire Emblem. Y Detective Pikachu, que esto no es filtración, esto es información, sigue en desarrollo y seguramente salga este año. Así que nada gente, aquí tenéis más información acerca de cómo va a ser el 2022 de Nintendo. Esto para cuando esté terminando el año y tengamos ya un poquito los calendarios cerrados, me gustaría hacer un repaso del año 2022 que ha hecho Nintendo y hacerse pequeño debate de si 2022 finalmente se ha convertido en el mejor año de la historia de Nintendo o está muy cerca de serlo. Gente, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo y hasta la vista. Chaito. Chaito.